El jugador Chris Copeland de los Pacers de Indiana, su esposa y otra mujer fueron apuñalados en la madrugada de este miércoles a las afueras de la discoteca 1OAK, One of a Kind, aquí en el Bajo Manhattan, específicamente en la calle 17 entre la décima y la novena avenida, como informó la policía. Las autoridades dijeron que los tres sufrieron heridas leves y quedaron hospitalizados. El accidente ocurrió poco antes de las 4 de la madrugada. El sospechoso de cometer la agresión fue detenido. Otros dos del equipo de Atlanta Hank fueron detenidos por obstrucción. La policía dijo que el jugador de la NBA fue apuñalado en el abdomen. Su esposa fue herida en un brazo, el pecho y las nalgas. La policía indicó que ambos discutían a las afueras de la discoteca cuando un grupo en el que estaba la otra mujer que resultó herida se entrometió. Luego empezó una discusión y el hombre sacó un cuchillo y procedió a provocar las heridas. Un informe especial para el Número de las Noches, su primo Roberto Nevis.